Y ahora sí seguimos recorriendo el mundo con la información, vamos a viajar a Francia pero para hablar de Venezuela porque el presidente francés Emmanuel Macron quiere mediar entre Maduro y la oposición. Es por esto que ha llamado a Maduro y también a la oposición de Venezuela a retomar en carácter inmediato cuanto antes la negociación en México que había quedado congelada en 2021. Ha dicho Macron, las negociaciones entre el régimen y la oposición deben reanudarse cuanto antes en México empezando por un acuerdo humanitario y luego, espero, con garantías políticas. Esto dijo Macron al recibir en el Eliseo a su par argentino Alberto Fernández. Francia busca relanzar esta negociación y de cara a lograr dicho objetivo el Foro de París sobre la Paz acogerá el viernes a los jefes de negociación en México. Hablamos de Jorge Rodríguez por el chavismo y Gerardo Blyde por la oposición. El oficialismo y la oposición emprendieron negociaciones en México en agosto de 2021 tras dos iniciativas fallidas, pero Maduro las congeló dos meses después por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, un empresario allegado al gobierno. Pero tenemos que contar también que los últimos días se especula con una reanudación. Estamos en una dinámica favorable que hay que concretar y sobre esta base veremos cómo podemos mover nuestra posición. Hacia Maduro, al que Francia no reconoce, esto agregó el Eliseo. Macron, Fernández y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que también fue recibido por su par francés a principios de la tarde, debe mantener el viernes por la tarde en el marco del foro una reunión sobre Venezuela. El presidente francés alabó los esfuerzos de mediación de Fernández en la crisis venezolana y ha dicho, haremos todo lo posible para acompañar esta iniciativa, este proceso de paz.